Bueno estamos a ir a ver si no viene Elisa Para pararlo y que no vaya a entrar Porque ya se tardó un poco ¿Verdad? Y ahí si que ¿Vos cómo quedó la moto? Sí, toda manchada quedó la moto Sí, toda manchada quedó la moto Ya viene, casi quiere hacer que más Hay que ir a detenerlo por ahí ¿Será? Sí, y tráelo caminando y va a darlo hasta un cazón Ah, ya viene vos Ya viene Hasta allá viene No, más allá digo yo Allá por la entrada de la norma ¿Será por usted que puede pasar el carro ahí? Bien Ajá No creo No se mira No, no se mira Allá viene, mira Ándale, pará pues muchachos Así Sí lo veo Uy ¿Qué hay? ído Está apurada vos Pues esa suene Pero hay una sorpresa ¿Para qué? que deje por aquí el carro no sabe usted qué es lo que le da no hombre bájese no queres caminar un poquito para llegar a tu casa no en carro lo quieres deje en la oreja ya no quiere salir de carro es de la norma ay lo sé yo ni siquiera he hablado yo así muchachos le tapan los ojos Sergio dice la mamá que ya no quiere bajar el carro como que ya haya nacido y ya no quiere bajar que mentira Sergio tapenle los ojos hay que llevárselo que dijo Norma? nada que hay que llevárselo aguas ahí porque se va a caer está caliente no se vaya a quemar ay yo iba más tarde que yo es igual no me están teniendo una trampa no hombre no cuándo nosotros vamos a hacer eso no lo llevan ni te imaginas Norma decime a dónde voy oigo a vos que te gusta contar cosas vamos para un lugar bien seguro eso Norma por hoy aunque sea apriete 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 no se va a caer esa nanda bola no se va a caer esa nanda bola no se va a caer el bolo no se va a caer el bolo no se va a caer el bolo porque es una sorpresa aguantate un poquito la sorpresa no se Sergio aguantate un poquito no la vas a decir Sergio aguantémonos aguantémonos a los dos buenos hermosos para que caminamos falta que lleguemos a tu casa falta poco wow esto se queda rendido ya me ve es una gringa se comunicaron con nosotros es una tremenda sorpresa que no te imaginabas no se me hicieron dejar el carro allá ya pero no me se echa usted como huel que valga la pena tanto espérate Sergio me llevan mucha hay que ver ahorita no sabes a donde estoy contame Norma Norma aguantate Sergio aquí aquí a las tres a las una a las dos y a las tres sorpresa sorpresa bravo bravo le gusto la sorpresa mire ve una enorme sorpresa para usted no se pasen de lanza ustedes como dejaron mi moto así esta bonita o no? esta bonito le dimos un color bien resplandeciente ya pinta mira estas rayos tiene que ir mire ve van a raspar mi moto mucha ya pinta no ese no se raspa no se raspa no se raspa ya pinta le pusimos ojo mire ve Sergio nos olvidó algo que? comprarle un moño ah si hombre para que se mirara ya pinta le gusta o no? le gusta la sorpresa vos Sergio por que se siente mi moto así vos? ya pinta no miras mire a rayos se miran ahí ya pinta nuevo estilo ese estilo nadie lo tiene en el cruce? no es otro nuevo estilo Isa has visto una moto así en el cruce? no ya pinta y hasta ahorita toda la gente está cargando ay la p*** le van a tener envidia ajá van a tener envidia vos Sergio la va a mi moto Norma la va a mi moto yo no lo dejé así vos Isa es otro nuevo estilo en el cruce nadie tiene así nadie vos vas a ser el único pues si por eso lo que hicimos hacer no les da derecho a manchar mi moto así calidad se mira pa la p*** ahorita lo que tienes que hacer es ponerlo en el sol para que seque lo que tiene la pintura se mira bonito y se va a quedar bien calidad hay que ponerlo en el sol ahí para donde despegue bastante porque se seque allá ves allá despegue bastante pues limpiar mi moto vos yo no lo dejé así vos eso que están aquí no les da derecho a manchar mi moto así también no pero esta bonita no bonita mi huevo vos nomas limpia la moto si esta bien bonita a mi me gusta yo no lo dejé así pero esta bien chulo Isa no eres es que un buen estilo te dejamos puesto abierto enojas para que si Sergio si calidad van a raspar mi moto mucha hambre no se raspa como no se raspa y no el lodo le estan echando pey pero ese lodo no raspa no el lodo es pintura es pintura pero nadie la habia visto Sergio no me las pales hacer sus diseños mira calidad ajá eso nadie esa moto no es serio la va mi moto yo no estoy bromeando pero ese estilo nadie lo tenia ese estilo nadie lo tenia la va mi moto porque mi moto no la dejé así espera que se que hombre que se que ya va a estar mas de a pinta ustedes se pasan de lanza de una vez mucha pa la bestia no hombre esta de a pinta como se mira la moto el Misa dijo que se mirara de a pinta si mas le colocamos asi se mira calidad no le gusta pey nos gusto cara esa pintura Isa mi moto pa Sergio yo no estoy bromeando Isa no te gusta pey no como este es mi moto vos no te gusta pey como que odia pinta la va mi moto Sergio yo no estoy bromeando ya te dije ya esperaba que decía que te va a gustar cuando ya este cerca si ahorita porque apenas esta o esta húmedo ajá ahorita como esta asi fresco la pintura va que si y que quieres que así me lo lleve yo al cruce a la aldera ay dios y la gente ese es el chiste pues si porque eso no hay en el cruce pues si ese es el chiste que te va a caer viendo la gente a saber que la gente ah donde hizo ese que tu moto así de a pinta la ave mi moto por otra yo no bromeo así con un donde hizo ese mando a hacer ese diseño se le estaba a pedir la información donde lo pintaste yo no te voy a machar así tu moto vos Sergio yo no te he hecho así a tu moto Isa pero yo después de unos dias le voy a hacer ese diseño a mi moto también va que si si hoy nos encontrará ese diseño va a pintar su moto pues si porque esta nos quedó de a pinta esta calidad loco pero como crees que le va a sacar la pintura pues si yo no se donde lo va a hacer a lavar pero me lo tenes que lavar mi moto no esta a vasivos Isa mira ese estilo de a pinta Isa no te enojes hombre no quieres si va a vos Sergio y esta de a pinta queda bien de a pinta no te gusta pues Isa anda a lavarlo Sergio yo lo estoy bromeando así a ti si ya no te gusta pero se mira bonita esta tu nombre apunte mira vea esta tu nombre se le puede poner el sentadero si mira bonito vos Norma deja molestar así vos anda a lavar mi moto ya viste tambien se le puede poner shenny si queres esta no mira vea uy no la Norma como es con su primito ay la pinta si mira esta es la i y la s Norma no me molestes anda a lavar mi moto vayan a lavar mi moto muchaja no le gusta ese diseño que le hizo este archio y la Norma va shenny le puse aqui ay la pinta la gente muchach yo no deje mi moto asi hombre yo no lo lleve hoy porque voy a salir a medio dia ahi va el esposo de shenny porque ya tu moto ya tiene nombre ya esta su nombre tiene van a decir vos agarren la onda muchach no anda a lavar mi moto pero la vas a sacar la pintura sergio y no la vayan a lavar mi moto vos misa tambien yo no lo deje en mi moto asi no pero yo no ando las manos con los ojos mira vea pero el tambien nos dijo que no se apoyó que nos pitaran la moto yo no le dije de cumbre verdad yo cuando se vaya a secar se va a poner calidad va ah ustedes se pasan de lanza mucha cuida mucha los van a ven en la moto sabe que se va a caer viendo tu moto y la pinta a ver pues ah esta moto se traza mi moto va a querer una moto asi ya vio ya vio lavar mi moto sergio vos pensas que yo asi iba a salir de la cruz se le quedo viendo a su moto si que chula dijo vos se le quedo viendo la moto anda a lavar mi moto sergio tambien vayan a lavar la moto isa no viste pez esa es una moda vos que vas a ver nos costo tanto trabajo y para que hice asi no se rechace si vos sergio calidad quedo a la moto va si a mi me gusta me gusta bastante a mi te gusta